buenos días ahorita como pueden ver ahí abajo la hermana ana nos hizo un desayuno ahorita nos vamos a ir a ver con la julian y los demás para ir a un lugar que se me olvidó el nombre pero vamos a ver y aquí paramos al condor las cruces venimos a ganar un poco de fruta a ver que tienen aquí y venimos aquí aquí podemos ver el puesto hay ricos mangos como pueden ver aquí están las hermanas listas para comprar fruta mire el mango mire el mango que tan rojo está aquí está voy a comprar fruta porque tengo hambre pero no sé si comprar fresca o cortada aquí está gabby tenemos a unis se mira cansada aquí está el hermano william está comprando fruta para comer en el camino vamos al café albaña vamos a ir al café albaña albaña está la bicicleta en el aire en el cable ok todos pues a mí me tocó acá hasta atrás en el carro pero les voy a enseñar de atrás estamos pasando los naranjos realmente no sé por qué se llaman naranjos porque yo no veo ninguna naranja ya llegamos a café albaña y aquí está el grupo aquí están hablando cosas privadas que uno debe estar escuchando Karen se está subiendo al péndulo yo me imagino y se va a aventar ahí del columpio y está bien ah 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 estamos en una maíz estamos tratando de buscar un laberinto un laberinto estamos tratando de buscar la campana no Bernie este nos va a atrapar this is crazy ya me cansé de ejercicio ni que nada ya no puedo estamos perdidos en el laberinto el Bernie nos está guiando y a ver si nos guía al lugar correcto te puedes Bernie y ahorita vamos a empezar a usar estas boogies se dicen o no sé cómo aquí está mi dad y aquí está yo aquí está mi mom a ver si no se voltean por ahí que se devierten y aquí está José Bernie Matthew y pues yo lo qué es esto, hermano? este es el otro alabraza pero donde estamos? aquí aquí estamos en la laguna verde o en la laguna verde o en? laguna verde laguna verde ahorita estamos esperando a mi papá y a bernie porque por ahí están en una lancha creo que esta que está ahí y pues yo quería ir pero no me esperaron así que pues la verdad es que tengo hambre ok ya regresamos de laguna verde y como pueden ver esta hermosa vista tenemos ya hambre ya es hoy es martes y es son como las 3 4 5 por ahí estamos cansados y